qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en american truck simulator y en esta ocasión traemos un mad granite gu713 cortesía de amigo eric un amigo muy cercano al canal y quería agradecerle por prestarme este camión vamos a encender el motor y estamos en cabo san lucas y vamos a hacer un viaje hacia la paz son 146 kilómetros y llevamos 23 toneladas de cemento ok vamos a arrancar el el camión y ahorita les sigo explicando el resto para que no se haga tarde a poner el gps y como pueden ver es primera vez que traigo el camión aquí al canal creo que nunca había manejado este camión y la verdad que me ha gustado demasiado más para adentro como siempre tenemos una caja de 13 velocidades y tenemos un motor comens y sx de 600 caballos de potencia vaya aquí tenemos un poco de problema por el visor de enfrente pero cuando se pongan rojos del lado derecho es cuando vamos a avanzar ok ya ahí está verde medio se alcanza a ver ahí y pues tenemos 600 caballos de potencia creo que es demasiado lo que pasa es que hace rato estaba yo jugando un poco y estaba yo con unas cargas que son de 155 toneladas y para eso estaba bien pero para esto siento como que le sobra un poco de poder vamos a darle si es bastante poder para 23 toneladas vamos a darle un poco de espacio ya que vamos a la ciudad y nos quedan 148 kilómetros estamos descubriendo el mapa a través ya que como lo he instalado varias veces pues todo se me ha como que si nunca hubiera descubierto nada entonces el problema ahorita es para las cargas ok vamos a esperar aquí y nos falta un poco de diésel no creo que creo que si llegamos con eso vamos a ver hay otro compañero con otras tolvas también pero las de nosotros van bien pintadas ok y creo que de aquí nos toque ir por una autopista vayamos accediendo el límite de velocidad ok buen viaje baja california sur ok ok ahora si es tiempo de meter la velocidad vaya es un poco extraño que esté limitado hacia 30 kilómetros por hora aquí vaya con razón estos amigos van bien despacito si es un poco extraño que esté aquí a 30 kilómetros por hora tal vez es un bug del fuego o algo así ok aquí ya perdimos el límite de velocidad y ya le vamos a dar un poco más rápido y ahí va un Peterbilt llevando una carga de Kingor y nos salen anuncios de que hay algo en construcción hay que tener un poco de cuidado amigos y próximamente voy a hacer otros pequeños tutoriales también solo que no me ha dado tiempo ahorita simplemente dije ah voy a manejar un rato y ya de momento dije ah pues igual vamos a grabar entonces y traemos por cierto se me olvido decirles traemos del vaya vamos a chocar vamos a sacar una miniatura aquí para el video y traemos unas tolvas del invasor pero son para la 1.38 yo la estoy usando en la 1.39 y lo que no funciona son las luces es lo único que no funciona como pueden ver vamos a ponerle modo luces y miren solamente funciona el de los frenos que es lo más importante igual y les dejo el link abajo para que puedan descargarlo y pues no tiene mucho que ver las luces amigos se maneja bastante bien y ya nos quedan 98 kilómetros y ya nos quedan 98 kilómetros ah ah y ah voy saliendo del carril parece que estoy un poco borracho pero es que el volante como que se jala solito entonces tengo que agarrarlo con las dos manos estas carreteras son una de mis favoritas antes me gustaban mucho las curvas pero no sé últimamente me han gustado mucho estas como que se va uno rápido y va uno haciendo unas pequeñas curvas pero tranquilas tampoco como el espinazo del diablo o la rumorosa que a veces es pura curva entonces pues no sé se me da bien manejar estas creo que vamos a pasar un pueblito vayas amigos se están volando los topes vayas con razón no aguantaba esto necesito una gasolinería porque ya tenemos muy poco diesel y ahorita vamos a ver si que tal nos dan de como se llama de estacionar el camión he estado practicando un poco pero todavía no soy un profesional y estoy tratando de practicar simplemente con los retrovisores pero ahorita me estoy ayudando un poco por el como se puede decir por el retrovisor falso y nos quedan 30 kilómetros ya casi terminamos este viaje pensé que iba a ser un poco más largo porque se escuchaba en 145 kilómetros pero en kilómetros es más corto que en millas vendían siendo como 90 90, 95 vamos a bajarle ya no necesitamos tanta velocidad ya pronto vamos a llegar y la verdad que me ha gustado mucho este camión por ejemplo estaba yo buscando en internet datos del mac granite no se si se pronuncia bien pero por ejemplo se supone que es uno de los camiones que no te tapa mucho la vista hacia el frente ya que hay otros camiones que tienes bastante un punto ciego al lado derecho de enfrente del del motor o del cofre o como le quieran llamar el el hub creo que si le dicen en ingles el hub no sé en español yo lo conozco por cofre entonces como que tienes un punto ciego ahí y este es un camión de los que prácticamente no te deja puedes ver todo más bien dicho y también estaba viendo que hay una como tipo museo aquí en Allentón cerca de donde vivo a lo mejor algún día voy por ahí y seguimos con esta palanca ya voy a cambiar la mía ya la voy a guardar es aquí amigos casi me ando me ando quedando por ahí ok vamos a darle con cuidado porque luego están un poco grandes las tolvas ok en esta compañía es en esta compañía al final de la calle vaya es algo bastante sencillo creo que si lo voy a poder hacer vámonos de la calle no 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 Ok, vamos a ver si podemos así, ahorita lo estoy haciendo, pero también yo estoy practicando con solamente los retrovisores, entonces para que en un futuro lo pueda yo hacer bien. Antes esto se me hacía muy difícil, pero pues ya vi que es realmente fácil, vaya no sé qué está pasando, algo pasó. Vaya, ya entré un poco mal. Vaya, ya entré un poco mal. Ok amigos y lo hemos estacionado, no da la mejor forma pero vamos mejorando. Y bueno amigos hasta aquí el video, traemos más este camión, vamos a quitarla esta. No sé qué pasó hace ratito con la... Cómo se puede decir con... Creo que se me desconectó algo, entonces por eso como que se puso en pausa. Y vamos a entregar de volada, vamos a apagar el motor y entregamos. Ok, nos dieron 232 puntos de experiencia, aunque ya tenemos demasiados por haber hackeado el juego. Pero bueno, nunca caen mal. Y 8,018 dólares. Sí, se me está desconectando un control que tengo, otro control. Bueno amigos, pues hasta aquí el video, nos vemos hasta la próxima. Saludos y muchas gracias al amigo Erick por compartirnos este mod. Saludos amigos, hasta la próxima. Bye.